La gente es marizuena de buen trato infopular La gente es marizuena de buen trato infopular Y dice que es una más, que es más delguita y allá Es una barca sin verga La mujer es marizuena de buen trato infopular Y dice que es una más, que es más delguita y allá Es una barca sin verga Y dice que es una más delguita y allá La gente es marizuena de buen trato infopular 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 Y esto te tiene que ver si te besa, no te encanta Tu lindo rey de tu suelo de verdad, cuando te vengas a salir Por aquí, por allá, un besito aquí, otro más allá Por aquí, por allá, besitos de brazos van a alcanzar Besitos de amor, ven a de ti, ven a de ti Besitos de amor, besitos de amor, ven a de ti Besitos que llegan hasta el corazón Besitos de amor, ven a de ti Besitos de amor, besitos de amor Hasta el corazón Hasta el corazón